Y nada es your own Samurai está en el cable Si, Samurai está en el cable M.E.P.O. Let go play your shoulder Please come free Seguramente tu te estarás preguntando Que rayos se está pasando Ven estos tiempos remotos Un desperdicio sin juicio Malos caprichos dichos por los bichos De la calle y su alboroto Son muchos cortos entre otros que conozco Que no aceptan la verdad y viven a costilla de otro Yo no me anoto para tu cruel terremoto Venezuela un autobús que anda deprisa sin pilotos Una injusticia que en el barrio queden pocos Pero aquí tienes que bailar como te pongan el joropo Así les rompo sin andar sacando coco No me interesa el comentario que le pongas a la foto El rap se basa más allá de virrimotos Y de llamar la atención con tus ojitos chinotos Tú escribes cortas frases para impresionar Lo que me impresiona pana es que tú no impresionas nada Nada de broma toma la primera toma No lo hago por totonas que quemaron sus neuronas No busco fama y la dama de mala fama Por su drama que en la cama hoy en día se encuentra en coma Es la Zamora por ahora no me jodas Que yo ando en el callejón jugando pelotis que coma De noche escribo solo un corto desenlace Todo el mundo aquí la paga no importa si no la haces Te satisface la clase de los compases No es bueno hablar sin saber sabiendo que no tienes base Porque te escapas de la realidad que te rodea Acepta lo que te toca que el mango es pa' la jalea Vea el concepto de esto Texto dispuesto para dar el conocimiento Lo siento si te aporrea Lo que deseas a tu lado lo tendrás Darás el paso descanso tan solo la felicidad Un día más donde todo no es normal ¿Por qué suceden tantas cosas? Así te puedes preguntar Hoy los jóvenes se pierden con puras estupideces Agarra un cuatro, una guitarra y verás como floreces Tú te mereces ser libre como los peces Quiero ver esa mirada mientras la mía envejece Es el sentir de una vida por vivir Amar, tocar y sonreír Yo te invito a construir Un mundo nuevo donde solo seas el dueño Que nada te haga daño, solo lucha por tus sueños Aprendí que ser feliz es valorar lo que ya tengo Aprecia lo que ya tienes, que algo te dirá Ya vengo, así mantengo que el silencio en este punto Porque no vale la distancia, solo la gana de estar juntos ¿Qué tan profundo puede ser un calis tierno? ¿Qué precio tiene la tarde y ver a tu cría sonriendo? Me quedo quieto viendo el río que va corriendo Imaginándote mis brazos mientras el sol se va perdiendo Todos sabemos que son tiempos violentos Hoy tenemos dos opciones, despertar o seguir durmiendo Así es la vida en un salón de entrenamiento Se aprende de los errores para poder seguir fluyendo Estoy volviendo a encontrarme con los puertos Un sueño que se despierta pero me noto contento Seguir viajando en la cápsula del tiempo Aplicando la sustancia dependiendo lo correcto Un 100% de risas por tantos cuentos Prometo estar a tu lado hasta quedarme sin aliento Son las palabras que te suelto cuando siento Es una rima que te abraza pensamiento Una verdad escrita en el patrón Que vuela hasta el infinito con lágrima y sentimiento Son las palabras que te suelto cuando siento Es una rima que te abraza pensamiento Una verdad escrita en el patrón Que vuela hasta el infinito con lágrima y sentimiento Vamos a hablar, vamos a hablar de la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!